Como extraño a Moni que no esté acá mordiéndome el brazo peleando por el control remoto, la verdad. ¡Hah! Mi Pepe. ¡Cumbia! ¡Me vas a matar por los! ¡Quiero vivir en paz! ¡En esta casa no me dejas nunca! ¡Estoy viendo televisión! ¡Vivir bien! ¡Paz! Déjame ver tranquilo una vez Ok, Pepe, ok, te dejo Pero en 15 minutos me traslado al mundo tropical, ¿ok? Anda, anda al mundo tropical Anda al Caribe, que es hermoso, mon Y a vos que te gusta nadar, metete en el fondo Y si ves aletas que salen del agua, anda para ellas que traen buena suerte, mon Estoy hablando de otra cosa, Pepe, terminate con las pavadas Estoy hablando de mi programa preferido, mi programa de cumbia, mundo tropical Bien, pedo, me voy a comer 7 horas acá, déjame ver esto, tranquilo, que estoy viéndolo yo La cumbia no es la cumbia, madre que no pasa Si son Darn y Marielena, pasen